proteger el sociosistema y el ecosistema es vital para cualquier empresa o sea hoy en día tal vez pensar en banco popular con una empresa de productos financieros que tiene que ver con el medio ambiente que tiene que ver con su corte de negocio esto va más allá del corte de negocio ninguna empresa en república dominicana ni en el mundo puede ser exitosa si realmente no entiende que proteger el espacio el planeta donde vive no tendrá espacio para producir para ser exitoso y y